Y para el Bluetooth digamos es lo mismo Exactamente, buscas Bluetooth y ya lo pones ¿Por qué me grabas, Melzó? Para verte ¿Me vas a subir a Facebook? Sí ¿Qué quieres que les diga a todos? ¿Cómo te pasaste de tu cumpleaños? Me lo pasé muy bien, muchas gracias a todos los que fueron Aquí está Nat Díaz El del otro cumpleaños ¿De dónde eres? De pueblo de Los Ángeles De Los Ángeles Azules Los Ángeles Negros, Tropicales Tropicales Y que gustó tu cumpleaños Ahí viene el otro de cumpleaños Ven tú, una entrevista para YouTube Diles, ¿cómo te pasaste tu cumpleaños? Bien chido ¿Quién se la robó? Vi tu roommate, güey Está hablando conmigo, de hecho Porque aparte es Video para un Niño Bueno, no hay violencia Porque este video es para niños Así que Despídete tú Despídete Sí, adiós Nos vemos el próximo año Para cumplir Para dar un placer Nos la pasamos súper chido Ahora, diles en italiano Y dos, no chileamos Porque andamos a mangiare Mangiare en la grábaga Ahora en... La grábaga Ahora en francés En la grábaga Sí, para tus amigos franceses Dilo Chido ¿Quién es de Puebla, di algo? Sí Estoy tratando de buscar a una persona Mira, ahora viene la jefita Oye ¿Cómo estuvo la fiesta? La patrocinadora de la Sweeping Pooh ¿Cómo estuvo la fiesta? Estuvo bien ¿Cómo lo pasamos? Ay, Rafa Es un perver Comenta la galleta Rafa, me lo tienes que... ¿Cómo está? Ya está mordida Como van y la rolo ¿Ya? Él no, porque él es serio Él no puede salir en el... Despídete, Pato Espero que nos podamos ver En el siguiente video Muy pronto Y... En el 10-10-10 En el 10-10-10 Y vamos a organizar otra fiesta ¿Cuál 10-10-10? El día 10, mes 10 de 2010 Vamos a organizar otra fiesta Chao, vaya, se va a acabar Chao, bye, 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 bye Chao, chao